¡Ey! ¡Metal! ¡Háganlo lo que estaría aquí, eh! ¡Tú! ¡Tenés que quitarme la mitad de la ayuda, papá! ¡Tóclas! ¡Pórtela acá! ¡Eh! ¡Sí! ¡A ver! ¡Oh, frío! ¡A ver! ¡Esta! ¡Mete que la vía! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ense! ¡Ey! ¡搞a lo que estaba aquí! ¡No! ¡Muñé! ¡Oh! ¡O ! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿No? ¿No? ¿Yo cazaba de magia por parte de abajo? Pues yo no puedo pegar a mano Porque yo no me la puedo No me la puedo Yo no puedo pasar a su puta frase ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? Gracias ¿Y tu viste? ¿Y tu viste? ¿Y tu viste? Puede, puede el diablo y viste Gracias, yo soy alpino en la sede no me pude te quiero estar con el momento no me importa joder yo te pago en la sede caaaa jaja 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 ¡Losa madrevería que la faco cuida de la mocha! ¡Losa madrevería que la facú con la mocha! ¿Qué dios? A mí sembra que están a prestar su piante. No, 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 pero no va, porque la gente no la... Me los experimenta su remorque del... Bueno, eh, va a tirar a ver y ahora. La gaceta no huele, la gaceta no huele,ец! El preto ver si le foto tiene un pate que es un ratito cuero, que si se cuesta. Ehh, las hijas no huele, 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 no huele. Y el perro! No, 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 no... ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no... y 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